Es el segundo encuentro latinoamericano de escultores de arena acá en La Paloma, es el séptimo a nivel nacional, y súper felices, mañana es el tercer y último día, pero hoy ya tenemos esculturas terminadas y súper contentos con este sol hermoso acá en La Bahía. ¿Escultores de qué lugares? Mirá, tenemos de todos lados, de Argentina, de Uruguay, por supuesto, estamos representados, Paraguay, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de México, espero no olvidarme de nadie, pero la verdad ha sido un encuentro muy lindo. El año pasado eran seis, este año son doce, así que estamos súper fascinados de que se ha multiplicado la visita de los escultores por acá. Una particularidad además de que se pueden ver de noche. Sí, 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 por suerte este año pudimos iluminar un poquito la playa, pusimos unos focos para que la gente que viene después de hora, que baja mucha gente a la playa en la noche a mirar las esculturas, a poder sacarse fotos, a poder disfrutarlas sin tanta gente de repente como es el día. Y este verano sí pudimos iluminar un poquito la playa, y bueno, para que las disfruten un poquito más. A la gente que, bueno, lo disfrute porque año a año la idea es seguir renovando esta actividad. Sí, sin duda. Esperemos que esta actividad, desde el año pasado que empezamos, que fue el primer año, siga y bueno, ya sea una visita de todos los años de los escultores por acá por la playa. Creo que muy contentos de estar de vuelta acá en este balneario, con esta gente amiga, tan agradable, y bueno, y con ustedes siempre apoyando. Segundo encuentro, con una particularidad de que este año las esculturas se van a poder ver de noche, pero además con muchísima gente. Sí, y aparte con otra tonalidad de esculturas, pudimos levantar un poquito más de altura este año, de lo que se hizo el año pasado. Y bueno, con un plantel un poco renovado, algunos participantes que ya estuvieron el año pasado, y otros nuevos. Este año con menos países de lo que trajimos para el séptimo. El año pasado teníamos 12 países, este año son 8, nada más por los inconvenientes que está teniendo Latinoamérica, hay unos países que no se pudieron traer. También la idea es ampliar un poco más y llevar esta actividad, de repente a otros balnearios más cercanos, como La Pedrera, por ejemplo. En eso estamos, hay ahí algún contacto, es probable que para el año que viene estemos también en La Pedrera. A la gente que quiera seguir estos encuentros, que quiera ver galerías de fotos y demás, ¿dónde lo puede hacer? En el Facebook, por amor al arte, Castillos en la Arena, ahí van a tener toda la información de lo que ya se hizo, que el principal evento de siempre va a ser en Marindia, por supuesto, que es donde se inició. Este año hicimos Marindia, después Atlántida, ahora estamos acá en La Paloma. De aquí nos vamos a Pozitos, Montevideo, después otra vez al departamento de Canelones, en Lagomar y el Pinar.